Música 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 Ya estamos por aquí, miren En un nuevo rumbo Vamos a ver, que paso aquí Creo que quedo mal cerrado Acá atrás Usted tocó aquí verdad? Eso es entonces Ahí estamos ahora Ya había pasado un percáncer aquí Bien gente, aquí venimos Miren, nuevamente A visitar al abuelito Juventino Este Esperamos verdad en Dios siempre Que ustedes Sean de grande Apoyo a nosotros como lo han hecho hasta el día de hoy Vamos a Caminar para acá para que ustedes vayan viendo Y hacer la entrega que venimos Hoy nuevamente Amos gracias Por ese pollo siempre que nos brindan Hoy es un día Fresco Un día Y rico Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Abuelito Juventino como esta? Ay Yo le digo que yo Malo Malo? Wow abuelito Juventino Tiene una motora aquí Una moto Es que hablar en esa moto le hace mal No No es suya Yo pensé que es suya Tierra Para saber por qué lo dejó Porque él trabaja en el taller Se llevó un carro Miren Y esta muchachona que es de usted? Vino a pasear Oh visitarlo No se preocupen por acá nos vamos a estar Usted no diga no soy nada Soy amiga No era de la hija No era de la hija Ah entonces ahí por ahí va el lazo Por ahí va el asunto ¿No lo vivís por la casa? De esa capa O de esa capa Cómo amaneció abuelito? Es que yo soy mi madre Porque yo no me salgo así Porque al fin Dios se puede Es solo Dios ahí como yo Y la Dios y bendito sea Dios La bendición de Dios ahí El bravo El bravo Y como coger desde que estaba Ya vea esos hombres Que están malos Si pues Ahí iba y iba y estaba Un hermano ahí pein Se juega Y ahí dicen Abuelos que trabajaron Señores Bien saludados Usted Eso es bueno Si Porque esta que hable Usted mire Porque hay un tonto ahí Que dice que Él manda Y es tonto Y es que él me va a botar Enseñenmelo a mi mire Ay Dios Ellos no saben Ajá Pero si los siguen joliendo a mi No ellos son buenos Y defienden los abuelitos Si Ay Echarse un Un billete de asia Y por quien es eso Dios Si mire Un billete de asia Si Y el tata lo apoya Que como el tata es igual Y él dice que es evangelio El tata No le creo Es cierto Va a la iglesia Vaya a salir de allá Él ralea gente Y se enojó porque usted andaba buscando su leñita Es que él me dijo Yo le dije Por eso es que salgo ya que sea apenas no Usted no le haga ningún Usted ya no puede Si él puede Que venga a tener Y yo Avísenlo Ah le dijeron Avísenos quien lo esta fregando Si Ay cuanta A mi señor se viene Pero usted no andaba armado No yo no señor Pero hay yo O el poder de dios Ah si Mejor arma de esas no hay El poder de dios de yaquisto Tal vez ellos esperaban que sacaran la El galil ahí Porque cuando Se agarraba Shhh Que estas ahí No callas Calla un mazal con eso Sería de ahí Ah pues si Si le sigue molestando Me entendí A mi señor Y que lo hubieran molestado abuelito Cuando usted estaba de alta Y hubiera sido otra historia Jajaja Ay mirese A mi lo vean Porque a mi A mi me tramparon Le comidaba el sobre el departamento Y chaval Hubiera un texto Duro duro Por él pero aquí estoy Jajaja En el tiempo que había guerrilla Si Que era bien difícil Verdad estar en el ejército Difícil Pero nosotros Ellas regalaron un pelotón Con los papas Para la montaña Barrio Y allá andados Y ha habido luchas Los míos Pero me querían Usted Miren que bonito Es que nosotros Llamamos Más menos Un señor Él es chiquemula Él ya murió A mi me querían Si Y a mi uno Que era el cuerpo Se iba a matar Y a mi uno Ay este cifo Le iba a matar Él a mi me querían Jajaja Jajaja Abuelito y usted Era malo cuando estaba en el ejército No Es que yo Es que yo Como yo estuve En el pelotón De comisionado Ajá Ay Como que yo era el ejército Mira a mi hijo Busca por allí Y fue el teniente Un recero Mi teniente Ya no hay nada Y todo está podido Y ya no hay nada No Y había uno Que era por ahí De escritura Ajá Y halló Halló un Chidajo Podrío Es que ya no había nada Y este tiempo Que se había nido Que se había nido O sea a mi Mira que así Ya no se llamaba tampoco Es el chico Mira esto Y me dijo Y halló un chidajo Así Podrido Y yo tenía Tres cascabillas De las cincuenta Ajá Mi teniente Mira 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 Y estos hijos de la gran tarda Me dicen Que no hay nada Mira Escondidos estaban Podrido Eso ya No servía No servía No Y le dije yo Mi teniente Pero el chico está podido Nosotros queremos Las cosas buenas armas No chidajos Podidos No Lo regañó Y se va viniendo Mira Sabes Quien Te va a matar Yo me dijo Soy peligro Yo soy concienciano Que soy yo Hombre Al tiempo Solo Cuidado 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 Esa silla Te va a quitar Esos joven Esos jovencitos de gualá Son un devanador Baja Son gualá Son gualá No diga eso No diga eso Ay no Y los de Zacapa Y los que vienen de Zacapa No No Quiero 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 Que el Trabaja con Marelo Sanzo Gracias a Dios, mire, está con vida, cabrón. Sí. Y obviamente me he cortado solo con los manos. Se lo refiero aquí, aquí. Pero es el tío. ¿Quién? Lo cuida uno. Sí, es lo que sigue. ¿Nadie? Nadie lo cuida. ¿Por qué si todo lo puede? Así es. Sí, porque mucha gente, mire, sirvieron en aquel tiempo y no están ya. Y malo, no, mal que ya andan unos comisionados. Me pecozó lo que viven a un pobrecito que iba al camino. Bum, de río, a dar paz, a buscarlo, para llevarlo ya, a matarlo a la base, lo blindaba. Y un día le dije, yo, si uno no vaya a hacer eso, somos humanos. Para sobrevivir. Sí. Nosotros le hemos traído, abuelito, una ayuda. Está bien. Permítame, voy a enfocar los patitos primero. Miren, miren, miren qué belleza de patitos, miren, se están rascando ahí. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza. Ahí viene la gente. ¿Como cuántos tengáis los patitos? Miren, como unos dos meses, señora. ¿Nos dos meses? ¿Esa es la mamá? No. No, no, la mamá tiene que ser grande. Miren, miren cómo está el palo jocote. Ahorita voy a ver. Ok, el palo jocote, va a ver cómo está el... A ver si se mira, ay, el sol no me va a dejar. Miren. Un jocote bastante. Ahorita jocote. Hoy le voy a quitar un jocote, abuelito. Vamos a ver si me caigo. El sexo. Ay, no, amor, no hagas eso, viejo. No te vas a caer, viejito, por favor. No, no te preocupes, mamá. No quiero quedar viuda joven. Como a mí. ¿Se atreve usted a cortar un jocote, abuelito? No, ya no. Yo no pongo jocote. A ver si me gusta. Manuel se cree que está ahí choco. Mire, ya estás viejo, amor, ya eres abuelo. No, eso que soy abuelo no quiere decir que estoy viejo. Ajá. Miren, ve. Si estuviera yo, estuviera conmigo. Miren qué delicia. Dame uno, mamá. Voy a saborear un poquito. Son ricos. Disculpen, amigo. Esto. Esto está bueno. Manuel se no le gusta lo ácido. A mí no me gusta lo ácido. Yo no sirvo para comer ácido. No, yo sí, no. Pero aquí viene uno. ¿No para tirar? Yo lo voy a poner aquí para mí. Vienen uno, miren qué se pone. Oye, en el agua. Ajá. A mí me encantan ustedes. Me encanta lo ácido. Yo en migraciones. Sí. Ah, sí. Porque allá donde yo vivía, allá es cocotal. Yo no tengo. En mi casa no hay. Y allá los palos son bajitos. ¿Bajitos? ¿Qué abuelita entonces? ¿Le ponemos ahí la ayuda? Ahí. ¿En la mesa va? Ajá. ¿Y tu hija? ¿Otra vez? ¿Para dónde sería? ¿Se la robó un chico? No. Yo pensé que encarrara el muerto. Porque era la mía encarrar eso. ¿Qué es eso? Chuchón. Ay, pobrecés. Ella lo quería por condire. Empezar el chuchito el jueves. Bueno, abuelito, yo le voy a colocar aquí sus cositas. Y todas siguen muy calladas. Porque... No, pero ellos dicen que... De los estados, sus hijos... Una muchachona. ¿Verdad? Pero... Pero me dijeron. Ajá. Si quieren, mejor nosotros. Yo me dijeron. Si fui yo. Ah. Yo fui, ¿qué le dije? No, pero tal vez vino alguien. No, es que él me dijo. Es que el otro día vinieron, me dice... Una muchachona. Ah, muchachona soy yo. No. Vinieron unos de aquí. Ah, eran otros quizás. Sí. Antes. Ah, antes. Pero yo le dije que me lo quería llevar, abuelito. Yo fue que le dije que me lo quería llevar. Tal vez no se recuerda. Ya... Ya... No, no hace mucho tiempo. No, no. Como tres semanas. Como tres semanas. Ajá. No hace mucho fue que... Yo me vine y le dije que me lo quería llevar para Estados Unidos. Pero usted... Para buscarle una... Una americana allá. Para buscarle una gringa. Una gringa. Una gringa. No quiere una gringa, abuelito. Que yo le dije con abuelo, abuelo. María Santito. Mire, allí. Allí, mire. Lo vieron allá en Estados Unidos. Unas amistades de nosotros. Y nos dijeron, ay, que abuelito tan dulce. Tan simpático, dice. Como platicador, dice. Tan bonito como platico. Y yo, mi familia. Pero mira. Hay igualdad. Hay veces que... Ya ves que la policía está... Que ya hacen mascarillas. Lo quieren domar. ¡Muy! Ay... Y yo iba... Iban... Iban tres de la bajada. Quedan las mascarillas. Y su mascarilla. Ajá. Se me olvidó. Pero eso no es nada. No es nada. No es... Pero yo tengo... Cinco mascarillas tengo allá. Y se me olvidó. Pero hay las cinco. No me la traje. Ay, que no se me olvide usted a ver. Gracias a Dios no lo multaron. Ay, que no se me olvide usted a ver. La policía. No anda enfermo. Lo hubiera dicho usted. Sí. Un montón anda sin... Si ya aquí no es obligatorio usar mascarilla. Yo me pongo, mire... En algunas ocasiones... Pero... Por los abuelitos. Si eso no es nada. Pero ponétela bien. Ponétela bien. Porque estaba comiendo jocote. Ah, está comiendo jocote. Este está en el cielo. Este es el que sí. Es el que sí. Es el que nos cuida y nos guarda. Exactamente, abuelito. Usted sí sabe. Los mantiene y todo. Pero... La oscuridad ahí es... No, hombre. Eso no es. Yo no creo nada de eso. Son terrenales. Esto es bueno saber usarlo cuando alguien tiene todo. O gripe. Sí, para no... Porque eso sí. Eso es bueno. Si yo tengo... Tengo tres de esas neguitas. De estas. Sí. Chulas. Y otras tres grandes. Regaladas. Mira. Ajá. No, pero cuando salga, abuelito. Que vaya a las tiendas o algo. Póngase por su bien. Dice, abren la mochila. Cuando salgan, llevan la mochila. Sí, así tiene que ser para que no se le olvide. Cuando vaya a buscar la chica. ¿Qué? Pues bien, abuelito. Ahí le hemos... Como ya llevamos al abuelito vestido. ¿Será que iba de salir, abuelito? No, señor. Es como... ¿Qué sabés? Ya vamos a ir a trabajar. Sí, pues. Es como yo. Para preparar la barbaridad. Miren cuántas palomitas, Ingrid. ¿Cuántas palomitas tienen ahí? Ay, miren eso. Son cantadoras. Son cantadoras. Cantadoras son verdad. Qué hermositas, amas. Miren qué bonitas las palomitas. Pero digo yo, ¿para qué quieren pajar? Mis papas no les gustaba eso. Sí, porque están ahí como prisioneros. No amor, pero cantan bonito. Ajá. Vean qué se hacen. Sí. Así cantan. Son cantadoras. Miren qué bellas. Y aquí está el periquito, eh. El periquito. ¿Periquito? ¡Hurra! ¡Hurra, periquito! ¡Mamá! ¡Mamá! Y ahí, 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 ahí. Y los llegaron. ¡Mamá! 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 Es que antes sí regañaron. ¡Mamá! ¡Mamá! Sí. Sí, fíjense que sí. Es verdad eso que él dice. Lo que los papás decían, uno lo tenía que hacer. Pero uno quería para que no mueran. Pero al menos sabemos uno lo que ellos son a su cultura. ¡Ay! Pero con una cosita. Tenían que hacer todo lo que les dijera. ¡Ay, Dios! Y ellos, si ahorita te encase en el espacio. Con chicota. Con mi papá chicota en la mura. Sí. Eso usaban antes. Mi papá sí nos corregía. Pero por eso somos... Por eso somos como somos. Aquí estamos. Aquí estamos, gracias a Dios. Por el poder de Dios. Sí. Que todos los padres nosotros supieron. Nos supieron criar. Nos supieron corregir. ¿Verdad? Sí. Pero hoy en día, de 10 años, hermano. El reno se cae. Va a caer. Sí. Por gusto. Por gusto. Por eso uno lo va a saber. Sí. Pues bien, abuelito. Nosotros lo vamos a retirar. Ya le venimos a ver. Muchísimas gracias por todo. Dios también. Que Dios me le bendiga grandemente. Y nos seguiremos viendo en otra oportunidad. Ahí. Le trajimos esa ayuda. A que no nos miremos así. A veces se va en el cielo. Los miramos en el cielo. Así es. Así es, abuelito. Usted sí sabe. Se va a despedir del abuelito. ¿Se va a despedir del abuelito? Sí. Vamos a ver. Mi esposa se quiere despedir de usted. ¿Se va a despedir, abuelito? Vaya. Dios me lo bendiga, oye. Yo soy la virgen y yo me lo estoy llondeando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abuelito juventino. Mire, siempre le andamos recomendando a la gente que beban sus arbolitos, abuelito. Oye. Ahí. ¿Usted vive en caparina y eso? No dije, juan. Hasta, ¿sabes? Porque se armean. Dijeron un día. Que el cuello, que el cuello no tengo la bendición. La bendición de dioses. Es lo correcto. Bueno, abuelito. Bueno, pues, ¿en qué vida? Lo dejo mucho. Dígale adiós ahí a su gente que lo quiere mucho. Que lo vaya bien conmigo. Adiós, dice el abuelito juventino. Un saludo de general. Un saludo de general. Adiós. Adiós. No, no, no.